Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Darío Bucía Aguirre. Tengo la edad de 24 años. Vivo en el Estado de México, Icatepec de Morelos. Hace tres años, diez meses, tuve la dicha de ser papá de Azul, Azul Guadalupe Bucía Vázquez. Ella nace con una gastrosquisis. Estuve un mes y medio en el hospital, teniendo como secuela que mi nena no pudiera caminar ni hablar. Hemos ido a varias estancias de apoyo, donde se nos ha negado, vaya el mismo, ya sea por las largas filas de espera, o porque las operaciones son sumamente muy caras. El Centro de Cirugía Especial de México nos ha ayudado con un nuevo diagnóstico y nos da una posible esperanza de que mi hija por primera vez pueda hacer las dos cosas que, pues, nunca ha hecho. Les doy las gracias a ustedes y ojalá que pueda ser posible. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.